¡Felicidades a fuerza, clama y es fuerza, STP! ¡Felicidades campeones! ¡Bien chavos! ¡Felicidades campeones! ¡Felicidades campeones! ¡Felicidades campeones! ¡Felicidades campeones! ¡Ya me calcé, chavo! ¡Mira lo flaco! ¡Mira lo flaco! ¡Bien, cañeros! ¡Estoy agarrando amor, wey! ¡No, no, no, no! ¡Ya me calcé, chavo! ¡Ya, chavo! ¡Ya! ¡Ya, chavo! ¡Habar! ¡Ach, chavo! ¡Ach, chavo! ¡Ach, chavo! ¡Y, chavo! ¡No, chavo! ¡No, chavo! ¡Ah, ya no, queremos otro! ¡Mila de El Sof, wey! Se va en la secundaria Esta re bien Porque no todo de nuevo sin caberlita Que tiene todo el flow papi